A quien he de enviar, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, enviaré al primero. Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Venid conmigo, y haré que seáis pescadores de hombres. Os envío a recoger mis ovejas, y al ir predicando de Sid, al reino de los cielos se acerca. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo yo mi propia vida por las ovejas, y habrá un rebaño, y un pastor. Mi hija está al borde de la muerte. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus pecados te son perdonados, hijo. ¿Por qué hablas de hombre así? Plasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne. La cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Padre, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y sea desechado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios y viniendo a las nubes del cielo. ¿Qué más evidencias necesitamos? Ninguna. ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡De muerte! Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, los conoceréis. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Según vuestra costumbre, en esta época del año, uno de los presos será dejado en libertad. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucifícale! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Padre, allá a vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, gloríficame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María. Rabón, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. He visto al Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Por tanto, oíd, y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.